Hoy tenemos la oportunidad de dar un salto en Quirón Salud, un salto muy importante en nuestro compromiso con el deporte, en este acuerdo en el que pasamos a ser Servicio Médico Oficial de una institución tan prestigiosa como es la Rafa Nadal Academi. Y porque para Quirón Salud unirnos a la Rafa Nadal Academi significa, en cierto modo, compartir una serie de valores, que son los valores del propio Rafa. A nosotros desde la Rafa Nadal Academi by Movistar, tener a Quirón Salud siendo parte de este proyecto significa seguridad, significa calidad y significa excelencia. Ayudando a los jóvenes a poder crecer con la mejor salud posible a nivel de prevención, a nivel de todo lo que necesita un deportista joven. O sea que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias de nuevo Rafa por dejarnos acompañarte en este proyecto. Gracias. Gracias.